Y hola que tal chicos sean todos bienvenidos a un nuevo video de KS Juega En el cual señores vamos a ir al grano de una, vamos a ir al grano Vamos a ver que nos trajo de nuevo la actualización de Perfeini 2022 En el día de hoy 8 de diciembre de 2022 Por aquí tenemos una pestaña en la parte de abajo de esa emisión que dice Hit Perfecto Así que vamos a darle aire un puntito para ver que nos trae de nuevo Se ve algo interesante, porque eso quiere decir que en algún momento El juego va a incorporar la parte que estoy deseando que ponga De hacerle regalo a amigos de la plataforma Bueno aquí tenemos tres pestañas que dice emisiones, partido y canjear Aquí emisiones, evento de Hit Perfecto es simple y sencillo Eso es completar algunas misiones que nos sugieren o que nos exigen Como entrar al juego, jugar, batalla por turno, jugar temporada en vivo, etc Ustedes van chequeando ahí, tipo de emisión, restricciones, monedas, equipadas Y adquirido, ya adquirí lo mío Ya yo adquirí lo mío Todo este evento termina el 27 de este mes De 2022 Y se reinicia cada Cada misión se reinicia a las 12 de la noche de cada día Después que recojamos nuestra recompensa Aquí un ejemplo ya recibió su moneda Tiense recompensa obtenida Vamos a partida Entonces partido tenemos esta parte que dice Que al momento de elegir aquí Que eso se pone como en rojo Ya yo lo usé Ya yo lo usé señores, curso Me creo que usé Que pensé que estaba grabando Y no se estaba grabando nada Cada vez que le demos aquí Podemos dar un honron El honron equivale a 50 puntos Los triples a 30 Los dobles a 20 Los sencillos a 10 Y los out 5 puntos Después que acumulemos esos puntos Cada vez que le demos ahí Dense hit Venimos aquí donde se canjear Que ya yo lo canjeé también Valga la redundancia Comprete 50 puntos En este caso Lo cambie por este ticket de 50 puntos Que eso es uno De uno billete de experiencia Me parece si no me equivoco Pero también puede canjearlo Si acumula 250 Por este entrenador De clase S Y también por esta caja de Paquete de monstruos Me parece que es de su cuerpo equipo Aditamento de clase S Así que señores Debo mostrarles que fue lo que me saca 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 Me gustaría Me gustaría que un ejemplo Que cuando acabe el evento Agregaran que en la parte de amigo Se pueda regalar Sea algún jugador Algo de experiencia Algo que nosotros tengamos En nuestro almacén Cosas que tengamos en nuestro almacén Que se pueda regalar Que se pueda regalar directamente Por ahí para ayudarnos Por ahí para ayudarnos con eso Pero en cuanto a la instalación nueva Señores Se le interviene Me gustó muchísimo Señores Es todo por hoy Por favor Pues mi gente Dale like Suscríbete Comenta y comparte Se le quiere mucho Su amigo y su hermano Que se juega Chao chao Hasta la próxima Wow